¡Qué triste sería que sin Cristo viene! ¡Qué triste sería que sin Cristo viene! Le pido que siempre pueda yo vencer Y si es que algún día la muerte me llama Yo me iré contento porque con mi Cristo Entraría una vida, a una vida eterna Que todo es amor Y si es que algún día la muerte me llama Yo me iré contento porque con mi Cristo Entraría una vida, a una vida eterna Que todo es amor Ya yo nada temo De lo que en la vida traté de culparme Porque estoy seguro de que Cristo vive En mi corazón Y si es que algún día la muerte me llama Yo me iré contento porque con mi Cristo Entraría una vida, a una vida eterna Que todo es amor 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 Yo me iré contento porque con mi Cristo Que todo es amor 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 Amarguras, que ya el alma mía, Dios mío, allí desfallecía, que ya el alma mía, Dios mío, allí desfallecía. Nunca supe, señor, cómo a mí llegaste, en la melancolía, allí tú me encontraste. Al saber que antes yo era un peregrino, que buscaba el camino, señor, para volver a Marte, que buscaba el camino, señor, para volver a Marte. Amarguras, que ya el alma mía, Dios mío, allí desfallecía, que ya el alma mía, Dios mío, allí desfallecía. De paz y de alegría, que el nectal de tu gracia, señor, cambió toda mi vida. Y el nectal de tu gracia, señor, cambió toda mi vida. Nunca supe, señor, cómo a mí llegaste, en la melancolía, allí tú me encontraste. Al saber que antes yo era un peregrino, que buscaba el camino, señor, para volver a Marte. Que buscaba el camino, señor, para volver a Marte. Sala con tu poder, mi Cristo, siempre te alabaré. Dame tu bendición, mi Cristo, para sentirme bien, dejándose en ti tu gloria, honorable. Así yo traeré verdades incomparables. Bautiza por tu poder, mi Cristo, siempre te serviré. Dame tu bendición, mi Cristo, nunca te dejaré. Dejándose en ti tu gloria, honorable. Así yo traeré verdades incomparables. Dejándose en ti tu gloria, honorable. Así yo traeré verdades incomparables. 미국 Duchesnele-V точía, stampsides no hacer tráfico. Aquí todos losjungos Hoodie ya noялad. Como casas de ставado por tu poder, mi Señor, una mañana que no me hallaba. Y con niña ella est stata claramente en mi vida, 良 이�ando de mi pareja poder, bueno, cantando en mi alma, dale a mias brancas y tráfico y programas son herpes. Deja que me closed, perfecto, no me impedes en ti, funcionaba en mi alma ósea, y UVA s on&% por tus sentencias, te ramra我知道 y mi coreos. Llenando mi alma con alabanza, así siempre viviré. Dame tu bendición, mi Cristo, siempre te cantaré, dejándote en ti tu gloria, honorable. Incomparable, así yo traeré verdades, incomparables, dejándote en ti tu gloria, honorable, así yo traeré verdades, incomparables. Mi alma angustiada Mi alma angustiada En pruebas estaba Fue un gran tormento Lo que ella sufrió Perdido Perdido Creía Que yo me encontraba Más vino Jesús Más vino Jesús Más vino Jesús Y me rescató Yo sé que mi Dios Me guardó hasta el fin Él cuida de mi alma Sin Él Sin Él Yo no puedo Sin Él yo no puedo vivir Yo sé que mi Dios Me guardó hasta el fin Sí Él cuida de mi alma Sí Él cuida de mí Me siento dichoso ¡Me siento dichoso! Me siento dichoso Estoy feliz porque mis pecados, Él los perdonó, espero en la gloria estar algún día y estar en presencia, y estar en presencia de mi Salvador, yo sé que mi Dios me guarda hasta el fin, sin Él yo no puedo vivir. Yo sé que mi Dios me guarda hasta el fin, Él cuida de mi alma, sí, Él cuida de mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!